Yo, Mike Tomo a ti y Macarena como esposa Porque el día que mis ojos se encontraron los tuyos El mundo a mi alrededor se quedó inmóvil Y descubrí colores, texturas y emociones que no sabía que existían Y supe en ese momento que mi vida había cambiado para siempre Eres mi mundo, eres mi universo Te amo profundamente Estoy soñando Porque si es así No quiero que me despierten nunca Desde que apareciste en mi vida Siento Estoy viviendo un sueño No sé si te has dado cuenta Pero yo soy Un poquito despistada Y cuando pierdo el norte Yo tengo la cabeza en cualquier cosa Tú siempre estás ahí Eres el viento Y eres mis velas Siempre me acompañas en todas mis locuras Pero también También me llevas por el buen camino Yo siempre he tenido mala suerte Y como dice mi mejor amigo Soy bien piñata Pero desde que llegaste a mi vida Me siento la mujer más afortunada Y tengo tanta suerte Que me estoy casando con el hombre de mi vida Prometo serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así Amarte Y respetarte Todos los días De mi vida De mi vida Cuando me dices te amo Todo cambia de color Porque siento que tu alma Vive en mi corazón Lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Y si existe otra vida Tampoco te cambiaría Te necesito a mi lado Y cuando escucho tu voz Tus palabras me dan vida Y tu sonrisa Y tu sonrisa Es mi sol Alguna vez sin pensar En invierno lloré No creí en el destino Creo que ya los perdimos compadre Para, para, para Bien bravos los pichilingües Esos son enemigos ¡Vete, merda! Por Dios Casi secuestran a mi hijo Y lo agarran de rehén Lo importante es que nadie salió herido Solo pati Yo le comprendo a la pati Igualito me la hizo mi solibar Como padre me sentiría bastante ofendido Si le hicieran algo así a mi hijita Yo traería de las mechas al novio Para que dé la cara Yo una vez sufrí esa humillación Y no se la deseo a nadie Pero entonces ¿Por qué Joel hizo eso, pati? Bueno, no quiero meter candela Ni ser mal pensado Pero normalmente en estos casos Se fugan con la amante ¿Qué? ¿Joel tiene un amante? No, Charito Lo que pasa es que Joel sigue enamorado de Maca ¿Qué? Entonces Mi hermano debe impedir la boda de Macarena Pepe Ni tienes que decirlo, Charito Agárrese de sus sesientos Tenemos que impedir que mi sobrino cometa una locura Vamos, vamos, vamos ¡Compadre, agárrese fuerte, agárrese fuerte! ¡Casquillo! Cuídala, si no te las vas a ver conmigo Ok, ok Cuídala, si no te mando mis abogados Esto sí da miedo Me gustaría quedarme, pero como les comenté Tengo que viajar Ay, qué pena En serio Francesca Gracias por todo Jamás lo vamos a olvidar Estoy tan feliz por ustedes Son de las pocas alegrías que he tenido este año Bueno, ¿de todo el matrimonio? Hijo ¿Para qué viniste? Ah, eso, eso ya no importa, vieja ¿Qué hacen los González aquí? Y vinieron con sus semejantes Yo las invité Joel ¿Por qué no estás en tu boda? Seguro quieren ahorrarse la fiesta ¿Dónde está Patty? ¿Se dejó plantado? No la culpo Eh Si quieren pueden quedarse en la fiesta Mike, ¿estás seguro? Sí, Francesca Joel es el mejor amigo de mi esposa y Hasta se podría decir que también es amigo mío Solo les pido que se comporten Yo creo que mejor nos vamos No, la gana que tenía de una juerguita antes de viajar Te sube, te baja, te lleva, te trae ¿Qué? Joel Rubia ¿Qué pasó, Joel? ¿Por qué no te casaste? ¿Patty Te dejó por Franklin? No Yo, yo le fallé a Patty No pude hacerlo Y la dejé plantada Frente a todos ¿La dejaste plantada? ¿Por qué, Joel? Tú haces la pregunta Y tú misma eres la respuesta Déjame decirte que eres una ¿Eres una? ¿Por qué destrozaste mi vida entera? Maca Yo empecé a mirarte de otra manera Y fui muy idiota Porque pensé que tú también lo estabas haciendo Pero olvídate porque lo importante acá es que Uno de nosotros se casó Que tú encontraste a tu media naranja Que dejaste de ser piñata Y yo estoy muy contento por eso Joel, perdóname Maca, yo empecé a A verte de esta manera distinta Pero olvídate, yo soy tu amigo Tú eres mi causa, eres mi yunta Eres mi chuchera Eres mi mejor amiga Y te juro que Verte feliz A ti Te juro que me hace muy feliz No llores, por favor Porque si no se te va a correr el maquillaje Y tu maldito bingo esposo trazador Me va a fregar Bueno Nunca dejemos de ser amigos Obvio, nunca Esa canción Mínimo una bailadita, ¿no? Déjame, Rubia Es que no, no, no sé Si Si pueda bailar después de lo que hice Es más, siento que Que acá estamos como que sobrando, ¿no? No No, no se vayan Maca Lo que hice fue una perrada Es algo que uno no debe hacer Y te juro que no sé si yo mismo me lo pueda perdonar Música ¡Suscríbete!